Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? Qué bendición el poder estar acá Comenzar la semana de la mejor manera Porque no hay mejor manera que comenzar nuestra semana Que buscando de nuestro Señor Y cada vez que nosotros lo buscamos Con un corazón agradecido Con un corazón dispuesto Entonces siempre Dios ministra nuestra vida Usted eligió estar en el mejor lugar A la mejor hora Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto es La oración de la mañana Dios ya sabe lo que va a hacer Oye bien esto por favor Dios ya sabe lo que va a hacer Siempre que en nuestra vida aparece un problema Siempre que en nuestra vida aparece una adversidad Dios ya sabe lo que va a hacer Nosotros como creyentes estamos llamados a confiar en Él A depender de Él y a poner en sus manos Todo aquello que a nosotros nos preocupa El problema es que muchas veces no hacemos eso No estamos entregando en las manos de aquel que puede resolver nuestro problema No estamos entregando en sus manos aquello que nos preocupa Sino que lo estamos reteniendo para nosotros Y estamos permitiendo que eso obre un caos en nuestra vida Cuando lo que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él Que nosotros confiemos en Él Porque Él tiene un poder sobrenatural Para solucionar todo aquello que humanamente parece imposible de solucionar Dios permite muchas veces que a nuestra vida lleguen situaciones difíciles Porque Él quiere ver qué clase de fe nosotros tenemos Él está probando de alguna manera la fe que nosotros tenemos Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él Él quiere que nosotros lo busquemos Él quiere que nosotros nos rindamos delante de Él Pero a veces pareciera que no estamos entendiendo el mensaje Pareciera que a veces estamos luchando Para no acercarnos a Dios Y estamos luchando solos con las situaciones Cuando lo que Dios quiere es que te rindas a Él Porque Él ya sabe lo que va a hacer Posiblemente hoy estés enfrentando un problema Que no hayas una solución Ya le diste mil vueltas en tu mente A una posible solución y no la encuentras Quizá a lo mejor hoy te sientas frustrado o frustrada De saber de que no hay nada que puedas hacer frente a esa situación La vez imposible Tu mente te dice que no es posible Y te sientes desanimado Te sientes triste Ha llegado a pensar hasta que Dios te ha abandonado Hasta que Dios te ha dado la espalda Sin embargo Dios ya sabe lo que va a hacer Lo único que tú tienes que hacer es Confiar en Él Porque Él siempre tiene un plan Mire A Dios no se le escapa nada A Dios no se le escapa absolutamente nada Él tiene todo medido Porque Él tiene todo controlado Dios ya sabe de qué manera va a actuar Cuándo lo va a hacer Y dónde lo va a hacer Nosotros somos llamados a confiar Y a creer Y a esperar en Él Porque parte de esperar en Dios Es saber confiar en Él Porque cuando yo confío en Dios Estoy dispuesto a esperar Cuando yo confío en que Dios va a dar una solución Entonces yo me someto a la espera Pero cuando no nos sometemos a la espera Es porque pareciera que tenemos miedo De que Dios no vaya a actuar ¿Cómo Dios te va a dejar solo? ¿Cómo Dios te va a abandonar? ¿Cómo aquel que te llamó Te va a dejar solo de ninguna manera? Puede ser que estés enfrentando Una situación bastante complicada Nadie dijo que no sea complicada Pero eso no quiere decir De que Dios te haya abandonado Al contrario Dios ya sabe lo que va a hacer Estás enfrentando una situación familiar Bastante complicada Dios ya sabe lo que va a hacer Estás en una situación financiera complicada Dios ya sabe lo que va a hacer Estás atravesando enfermedad Dios ya sabe lo que va a hacer Estás atravesando una situación de injusticia Dios ya sabe lo que va a hacer Dios ya sabe lo que va a hacer ¿Qué nos corresponde a nosotros? Demostrarle la fe que tenemos en lo que Él va a hacer Hay una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan Una historia que yo quiero que juntos la podamos leer Una parte de la historia Es que Jesús estaba enseñando a una gran multitud Estaba predicando, enseñándoles, hablándoles acerca de muchas cosas La gente estaba siguiendo a Jesús Pero había una multitud Era una inmensa, ¿verdad? Muchísima gente Y Jesús siempre se preocupa por los suyos Entonces dice la palabra Y quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 6 Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 7 Cuando usted tenga tiempo puede leer el capítulo completo Del Evangelio de Juan, capítulo 6 Pero en esta hora solo vamos a elegir unos cuantos versículos Para detenerme en algo especial Juan, capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 7 En esta ocasión voy a utilizar la versión de la Biblia Nueva traducción viviente ¿Qué dice la palabra? Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro Dirigiéndose a Felipe, que era uno de sus discípulos Le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Oiga bien esta pregunta que Jesús le hace Primero podemos analizar de que Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro Es decir, venían hacia él Dirigiéndose a Felipe, preguntándole a Felipe, uno de sus discípulos Jesús le pregunta ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Dice el versículo 6 Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer Oiga, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer Versículo 7 Felipe contestó Aunque trabajáramos meses enteros No tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente Le dice Felipe Oiga la respuesta de Felipe Felipe le dice que aunque trabajaran meses enteros No tendrían el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente En poca palabra Felipe le estaba diciendo Es imposible que le demos de alimentar a toda esta gente En este punto de la historia Vemos como surge un problema El problema era que había que dar de alimentar a toda esta multitud Pero era tanta gente Que uno de los discípulos del Señor Al analizar el problema y encontrar una respuesta terrenal Dice no podemos alimentarlos porque tendríamos que trabajar mucho Y aunque trabajáramos muchos meses No pudiéramos tampoco darle alimento a toda esta gente Como quien dice es imposible que podamos alimentar a toda esta gente Primero porque necesitamos trabajar para obtener el dinero Para poder comprar una comida y poder alimentar a esta gente En poca palabra la respuesta que Felipe estaba dando es No se puede En la vida pasan cosas similares como esta Aparece un problema y comenzamos a darle vuelta en nuestra mente Y llegamos a la conclusión que aunque trabajáramos muchos meses No pudiéramos solucionar ese problema Llegamos a la conclusión que aunque hiciéramos muchas cosas No podemos solucionarlo Pero la Biblia también menciona Que la pregunta de Jesús estaba orientada en probar A ver que era lo que Felipe contestaba Porque él ya sabía lo que iba a hacer El Señor ya sabe lo que va a hacer en nuestra vida Muchas veces nosotros no lo entendemos Porque estamos pensando de manera terrenal Porque nuestra mente finita se limita a lo terrenal Y no ve más allá hacia lo sobrenatural Recordemos que para Dios no hay nada imposible Que él todo lo puede hacer Lo que hoy su mente le dice que es imposible Es posible para Dios Lo que hoy usted ha llegado a la conclusión De que no se puede Si se puede para Dios La Biblia cuenta de que Jesús hace que el poco pan que hay Y pocos peces que recogen sean multiplicados Y hace que canastas llenas de pan y peces sean repartidas entre toda la multitud Dice la Biblia que todos comieron hasta saciarse Y aún sobraron canastas llenas de pan y peces Quiere decir que Jesús había solucionado el problema Que terrenalmente era imposible en ese momento De solucionar Esto nos tiene que llevar y motivar a nosotros A tener fe No en lo que nuestra mente dice Porque nuestra mente es limitada Sino en el poder Todopoderoso De Dios Acordemos que él es todopoderoso Lo cual significa que Todo lo puede Lo cual significa que No hay nada imposible para él Yo no sé cuál sea el problema Que usted esté atravesando hoy No sé cuál sea lo imposible Que usted observa hoy No sé qué es lo que le ha desanimado O ha entristecido No sé por qué se siente frustrado O frustrada hoy A través de esa situación Al llegar a la conclusión De que no puede hacer nada Aunque trabajara muchos meses Sin embargo La fe puesta en el Señor Nos hace ver milagros asombrosos Que nuestra mente no pensaba Pero que Dios Ya sabía lo que iba a hacer Si hoy estás atravesando Una dificultad Yo te motivo a confiar en el Señor Ve delante de él Ora Pon en las manos de Dios Aquello que te preocupa Y espera con todo tu corazón Lo mejor Porque de Dios Siempre vendrá lo mejor Dios no da sobras Dios da Lo mejor de sí Para cada uno de nosotros Su amor hacia nuestra vida Es incomparable E inagotable Dios te ama Con amor eterno Y con un amor Que no deja de ser Él quiere escuchar tu clamor Pero también quiere ver Tu fe Él puede solucionar Aquello que tu mente dice Que es imposible de solucionar Dios puede dar una solución A aquel problema Que todos los que están A tu alrededor Dicen que nunca se va a solucionar Que siempre va a ser así O que va a ser peor Sin embargo Dios quiere demostrarte Que él puede hacerlo Pero que es lo que nosotros Tenemos que hacer Confiar en él Confiar en él Creer en lo que él puede hacer Que es lo que Dios puede hacer Todo Que es lo que Dios no puede hacer No hay nada que Dios no puede hacer Entonces que le preocupa Cuál es la situación Que le quita el sueño Que es esa situación Que le aflige Porque está tan preocupado Porque no duerme Que es lo que aflige su alma Póngalo delante De las manos de Dios Y confíe En lo que él va a hacer ¿Sabe por qué? Porque Dios Ya sabe Lo que va a hacer Hay momentos En los que nos preocupamos Nos preocupamos de más Estamos buscando a Dios Estamos clamando a él Ponemos en sus manos Aquello que nos preocupa Seguimos buscándolo Le servimos con todo nuestro corazón Y aún así estamos preocupados Deje de preocuparse Si usted está buscando a Dios Si usted está sirviéndole al Señor Si usted está entregado a él No se preocupe Dios cuida de los suyos Y se lo digo por experiencia En mi vida han habido muchas cosas Que en un momento determinado Me han preocupado Y que Dios siempre ha solucionado Y al final siempre he llegado A la conclusión De decir Me afligí Por gusto Porque Dios Ya sabía lo que iba a hacer Lo único que yo tenía que hacer Era confiar en él Por eso hoy puedo transmitir Ese consejo Y decirle a usted No se aflija No se asuste No tenga miedo Confíe en el Señor Búsquelo de corazón Entréguele a Dios Lo que le preocupa Y permita que su poder Sobrenatural Solucione aquello Que parecía imposible De solucionar Y sabe por qué Porque Dios Ya sabe Lo que va a hacer Dios ya sabe Lo que va a hacer en su vida Y usted pronto Estará Agradeciéndole Honrándolo Y testificando De lo que Dios Hizo en su vida Porque no oramos En esta hora Padre Hoy venimos delante De ti mi Señor Agradeciéndote Por este tiempo precioso Que nos regalas Y por la oportunidad Que nos da Señor De leer tu palabra Gracias Dios mío Porque a través De tu palabra Nosotros podemos Notar De que tú siempre Tienes todo Bajo control Que no hay nada Que se te escape Señor Gracias Dios mío Porque sabemos Que tú ya sabes Lo que vas a hacer En nuestra vida Ayúdanos a no Preocuparnos Ayúdanos a no Tener miedo Ayúdanos Señor A no dudar Sino que A que podamos Confiar plenamente En lo que tú Tienes planeado Hacer Señor Porque sabemos Que tú siempre Tienes una solución Para cada problema Aún cuando Ese problema Para nuestra mente Parece imposible Dios mío Hoy queremos Poner delante De ti Todo aquello Que nos preocupa Todo aquello Que nos asusta Todo aquello Que nos roba La paz Y el sueño Ponemos en tus manos Cada uno De esos problemas Señor Sabiendo de que tú Tienes el poder Para solucionarlos Sabiendo que para ti No hay nada Imposible Y es por eso Señor Que hoy quiero clamar Por cada una de las personas Que esté escuchando Este mensaje Para que tú puedas Bendecirlos a cada uno De ellos Señor Que aquellas personas Que están atravesando Problemas financieros Que tú les puedas ayudar Que tú puedas proveer Que tú puedas abrir puertas Señor Para que provisión Pueda llegar Oro por aquellos Que no tienen un empleo Para que tú Señor Les puedas otorgar un empleo Oro por aquellos Que tienen negocios Pequeños emprendimientos O quizás empresas Oro para que tú Los respaldes Y los prosperes En todo Señor Que esta semana Sea una semana De bendición Donde sus ventas Puedan aumentar Donde proyectos Puedan llegar Donde puertas Se puedan abrir Te lo pido En el nombre de Jesús Oro también Por aquellas personas Que están atravesando Una enfermedad Señor O un dolor en su cuerpo Oro para que tú Puedas sanar todo dolor Para que puedas Quitar todo problema físico Para que puedas Renovar Dios mío Completamente Y físicamente Aquellas personas Que están padeciendo De alguna enfermedad En el nombre de Jesús Te lo pido Señor Oro también Dios mío Para que puedas Dar fortaleza A aquellas personas Que sienten Que ya no pueden más Toma de la mano Aquellos que ya no Tienen fuerzas Y renueva sus fuerzas Aquellos que están Atravesando por depresión O ansiedad Que seas tú Dando una paz sobrenatural En su mente Y en su corazón Oro por aquellos Que están siendo Víctimas de una injusticia Señor Para que tú puedas Obrar justicia Y puedas levantar su cabeza Oro por aquellos Que han sido amenazados O están siendo extorsionados Para que tú Dios mío Los puedas guardar Y los puedas defender Oro Dios mío Para que tú puedas Echar Señor De nuestra vida Todo enemigo Todo ataque del enemigo Que pueda querer Venir a robarnos la paz A toda aquella persona Que quiera hacernos daño Encárgate tú Señor De cada una de esas personas Padre Nosotros confiamos en ti En tu cobertura Y en que tus ángeles Acampan alrededor De cada uno de nosotros Oro por aquella persona Señor Que está clamando Por su matrimonio Para que tú Padre Puedas darle una respuesta Restaura matrimonios Restaura familias Restaura relaciones Entre padres E hijos Señor Restaura Dios mío Aquellas vidas Que han tenido conflictos Padre En el nombre de Jesús Asimismo Oro por aquella persona Que está cansada Señor De estar tropezando Con el mismo vicio Para que tú Dios mío Puedas liberar Romper toda cadena Toda atadura Y poderlos hacer libre De todo aquello Que hasta el día de hoy Les había afectado Asimismo Oro por aquellas personas Que han perdido Un ser querido Los últimos días Para que tú Des consuelo Y fortaleza Tanto a esa persona Como a toda su familia Igualmente Señor Oro por cada familia Acá representada Para que tú Puedas bendecir A cada familia Que puedas otorgar Señor Provisión Dar salud Fortaleza Sabiduría Pero Señor Sobre todo Que una paz tuya Pueda gobernar La vida Y los hogares De cada familia Y cada hogar Acá representado Señor Tú conoces Las peticiones De cada una De las personas Que están acá Tú conoces Qué es lo que Están viviendo O qué es lo que Están necesitando Te pido Te pido Que puedas Inclinar Tu oído Señor Hacia esas Peticiones Personales Y especiales Y que tú Puedas dar Una respuesta Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Y te doy Gracias Señor Gracias por cada Respuesta Que desde ya Estás dando Gracias por la Fortaleza Que estás Otorgando Gracias por la Fe que estás Aumentando Y gracias por Las puertas Que estás Abriendo Y por aquellas Respuestas Que estás Otorgando Gracias Dios Mío Y todo Que le hemos Pedido En esta Hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios Ya sabe Lo que va a Hacer en tu Vida Confía En lo que Dios va a Hacer Espera Con la Mejor Actitud Porque Pronto Estarás Testificando Del poder Sobrenaturalista De Dios Actuando En aquello Que parecía Imposible Pero que El poder De Dios Lo hizo Posible Créelo Con todo Tu corazón Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la Mañana Que Dios Bendiga Tu vida Y que Dios Bendiga La vida De Los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios Derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.